A partir del 2015, todos los contratos que nosotros creíamos que estaban, nos dijeron absolutamente que nunca existió. Eso no lo podemos verificar nosotros porque a todos nuestros compañeros que estaban en nuestro proyecto en ese mismo año del 2016, a los 140 compañeros de la SED Central lo echaron. ¿Echaron a 140 trabajadores el año pasado? El año pasado, en enero, donde todos esos trabajadores nos decían que era camporista, que entraron por otro gobierno, son ingenieros profesionales idóneos en la materia, estaban en la producción, estaban en el diseño, no hay en el Estado, por lo menos en fabricación unitaria, no hay doble puesto. Cada uno tiene su puesto. Por eso hoy no tenemos lo que es el diseño de la producción, no tenemos lo que es el jefe, en este último tiempo nombraron uno, pero no teníamos mucho tiempo, no tuvimos el jefe de seguridad que abarca de higiene, que abarca todas las fábricas. O sea que se está desmantelando de a poco y vemos que no hay reposición. Compañeros que se jubilan, no contratan. Desde el 2015, fin del 2015, no contratan absolutamente nada en la fábrica. Y se jubilan muchos compañeros y faltan hoy para poner en funcionamiento algunos sectores, hoy ya no se puede poner en funcionamiento si no incorpora gente. Una familia de 2.150 trabajadores, son la fábrica de Azul, la de Río Tercero, la de Villa María, la de Beltrán, los compañeros de Hatchel y una sede central, que el 31 de diciembre vencen los contratos de 1.650 trabajadores, el 80-85% de los trabajadores de fabricaciones son militares. Por eso decimos que todos los gobiernos en alguna parte han tenido una culpa en que hoy seamos una empresa fantasma, como te dije antes, con casi la totalidad de los compañeros, y uno dice casi la totalidad porque los compañeros que quedan están próximos a una jubilación o a irse del Estado. Lo que está pasando hoy, yo lo llevamos a la década del 90. El vaciamiento, la desidia, el no compromiso del Estado Nacional, porque nosotros somos empleados estatales, no empleados del gobierno, somos empleados estatales, defendemos el Estado y vemos que no hay compromiso, no hay decisión política. Hoy no hay estratégicamente un proyecto de producción para la defensa y en ese camino hemos visitado a todos, desde intendentes, concejales, diputados, nacionales, provinciales, senadores, al mismo ministro Aguad, le hemos encalzado la denuncia pública que se hizo, proyectos de cómo se tenía que hacer eso y vamos a seguir golpeando todas las puertas, lo que nosotros decimos, para que no sean menos de 2.150 trabajadores, sino pensar en una fabricación estratégica como lo fue siempre para nuestra República.